La película de Rodrigo Según su visión, al público le suelen atraer las historias de vida. «Pienso que lo que me guste y apasiona a mí, le va a gustar al espectador», añadió. Además, contó que a Rodrigo Romero, el actor que interpreta el potro, lo seleccionaron a partir de un casting de 500 personas. «Trabajar con Rodrigo fue un placer, se entregó de cuerpo y alma la propuesta», comentó. Por último, opinó sobre la figura del cantante cordobés, de quien le conmovió su carisma. «El conflicto de Rodrigo en la película es con él mismo», agregó. Asimismo, planteó que sin su madre no hubiera llegado a donde llegó.